Quien en la división femenina podrá destronar a Mandy Rose, será Nikita en algún momento, esto no es por el título, pero insisto, la victoria la catapultaría. Está por verse, ahí está, derecha al rostro, sufriendo Mandy Rose. ¿Qué se le está ocurriendo a Nikita? No, busca escaparse Mandy Rose, a golpe limpio, termina deshaciéndose de ella, qué manera de empujarla. Y ahora va a la tercera, va a volar Mandy Rose, va a volar, patadas voladoras desde la tercera cuerda, luciéndose en la campeona, poniendo a pasar el trabajo a Nikita, y ahora va buscando impulso, buscaba rodilla, tal vez un brillo del mago, pero no llega Nikita Ruge, le regala una patada de su propia inspiración, debilitando a la campeona, ahora le regala otra, esta vez la izquierda, y a la izquierda de la propia Mandy Rose, y ahora con giro y directamente a la quijada, cae y, ¡eh! ¡Ey, ey! Su campeona estaba a punto de caer, y el resto de las tóxicas dijeron, ¡ah, ah! Oye, pero la victoria está por descalificación, pero eso es victoria para Nikita Lyons. Ahora, ¡ay, ay, ay, ay! ¡A qué precio! ¡Uf! Irrespetuoso bofetón para Nikita Lyons de parte de la campeona. ¡Qué, ¡oh! ¡Qué manera de nivelar cargas! ¡Doble patada para Mandy Rose! Nikita en pie y ¡eh! ¡Ja! ¡Ja! Iban a pisotear aquí a la campeona, y hacen bien en irse de aquí con los títulos. ¡Uy! Por lo menos, Nikita Lyons tiene amistades o personas con las que tiene enemigas en común. Sea lo que sea que pasó, se salvó tal vez Nikita de una paliza.